Los transportistas del Cibado deberían aumentar el pasaje, sí, deberían aumentarlo. No para la festividad navideña, no. Debería haber un aumento por los costos de los combustibles, por el costo de los productos de la canata básica y por otras cosas más. Pero los usuarios, los que consumen transporte tan de Cricajau como de Cricajau, están los choferes. Y digo también que deberían aumentarlo porque los transportistas de Santiago, especialmente de Santiago, no son parte de la entrega de miles de millones de pesos que le han entregado a los dirigentes choferiles para que ese dinero le llegue a los choferes y dirigentes, cosa que no ocurre en Santiago porque la central mayoritaria del transporte de la 14 provincia del Cibado, CNTT, no participa de esa repartición porque entendemos que ahí hay acciones que en algún momento la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República tendrán que auditar. En el caso de las versiones que circulan de que va a haber un aumento en el pasaje, no lo va a haber ni ahora ni después, aparte de que se justifica. No hay ningún aumento del pasaje. Hay una petición de parte de los choferes que la hacen para esta festividad navideña de que los usuarios le donen, le regalen cinco pesos adicionales al pasaje y eso es voluntario. Eso es si al usuario le da la gana, dar los jodidos cinco pesos. Pero eso no es una obligación y eso lo están haciendo desde que el pasaje costaba 25 centavos. Están los choferes haciendo eso. Los choferes es que hacen eso, que colocan su papel en el cristal pidiéndole a los usuarios cinco pesos adicionales. Esa es la realidad, no hay otra realidad que no sea esa.